...y así todo, entonces yo hago una y el resto va a hacer otra, ¿vale? ...y eso es una idea de la presencia que está ahí... ¿Ya? ...y eso es una idea de la presencia que está ahí... ...y eso es una idea de la presencia que está ahí... ...y eso es una idea de la presencia que está ahí... ...y eso es una idea de la presencia que está ahí... ...y eso es una idea de la presencia que está ahí... ...y eso es una idea de la presencia que está ahí... ...y eso es una idea de la presencia que está ahí... ...y eso es una idea de la presencia que está ahí... ...y eso es una idea de la presencia que está ahí... ¡Gracias!